Hablando de alcaldías, es un tema personal, disculpenme, hablando de alcaldías, me llama la atención cuando empiezan los tejes y manejes políticos respecto de quién va a asumir, por parte de la Alianza, la candidatura a la alcaldía de Santiago, considerando que Raúl Alcaíno ya anunció que no va a la reelección. Así aparecieron varios personajes en la palestra como para optar al puesto, dentro de ellos usted. Tenemos también el caso del RN Manuel José Sandón, que dice que de Puente Alto no se muevan, que lo ofrezcan, dijo, la alcaldía de Nueva York, y por otro lado está Salaqué, en la Florida, que está pensando más bien en Valparaíso, en el Parlamento, que en una reelección de la alcaldía de la Florida. ¿Qué pasa en su situación? Entiendo que tampoco tiene mucho interés en la opción alcaldía de Santiago. Mira, es súper simple. Primero, a mí nadie me ha ofrecido nada. Pero ¿cómo? Esto es un tongo mediático, digamos. No, lo que pasa es que yo creo que al final necesitan tirar nombres, necesitan decir quiénes son los candidatos. Pero claro, el juego político de eso se trata. Exactamente, pero a mí nadie me ha planteado nada formalmente, por lo tanto yo no puedo responder que sí o que no a algo que no se me ha ofrecido, digamos. ¿Y si la Alianza la ofreciera formalmente? Segundo, si me ofrecieran ir, yo creo que es una alternativa atractiva, obviamente, para un alcalde. Son 350 comunas prácticamente en Chile. La Santiago es la más importante, la que tiene más renombre, la que tiene más glamour, si uno quiere. A pesar de que es una comuna como cualquier otra, digamos, pero cuando uno va afuera de Chile y dice, oye, tú eres alcalde de Madrid, si tú de Nueva York, tú de París, tú de Santiago. Todos se imaginan que es de toda la ciudad, toda la región, y en realidad es una comuna chiquitita, una de las 52 comunas que hay en la región metropolitana. Pero claro, hay que reconocer que tiene un atractivo importante para cualquier alcalde. Yo estoy feliz en Recoleta y mi decisión es seguir siendo alcalde porque me encanta en un cargo ejecutivo de poder hacer cosas. Recoleta me apasiona, creo que ese libro refleja un poco el cariño que le tenemos a Recoleta de poder mostrarlo apasionadamente, por decir, mira el valor que tiene Recoleta, mira los lugares bonitos que tiene Recoleta, y tú no los conoces. La idea de la comuna de Santiago, no lo calienten demasiado hasta que la alianza se lo pida formalmente. No, no me calientan ni aunque me lo ofrezcan, aunque no me lo ofrezcan, digamos. Yo creo que si tú me preguntás qué me gustaría hacer los próximos cuatro años, seguir siendo alcalde de Recoleta, y efectivamente en la próxima vez que me invite decir, oiga alcalde, se pasó, ¿cómo usted logró recuperar Rehavista? Eso, por ejemplo, me encantaría. Pero ahora, alcalde, usted lo dijo, si se me ofrece esto, habría que pensarlo con tiempo, esto más que una carrera... Corta, es una maratón. Es una maratón, digamos, edilicia, por ponerle algún nombre. O sea, igual le interesa un poco. No, yo reconozco que tiene un gran atractivo, primero. Reconozco además de que no existen muchos candidatos. Yo creo que si mi nombre ha salido a la palestra, yo esto lo digo con mucha humildad, porque yo, orgulloso alcalde de Recoleta, es porque en definitiva hay un reconocimiento a que lo hemos hecho bien, a que existe la imagen de que hemos hecho una buena alcaldía al lado de Santiago, que es Recoleta. Pero la verdad es que no está dentro de mi prioridad, ¿eh? Y yo creo que al final es una carrera larga porque finalmente la concertación probablemente va a poner a un candidato con un gran peso, con un gran nivel de conocimiento, un ex-ministro de Estado, un ex-intendente, o Marcelo Chivelli, o la Jimena Rincón, o Víctor Barrueto, no sé, pero grandes figuras que son grandes políticos. Yo no soy un gran político, yo soy un simple y humilde alcalde de una comuna espectacular como es Recoleta, pero una comuna chica. Por lo tanto, en ese sentido, si yo decidiera asumir la candidatura de Santiago, tendría que ser con mucho tiempo, para tener mucha posibilidad de estar con la gente de Santiago y que me conozca, que obviamente me conoce mucho menos que a estas grandes figuras y panzer de la política. Lo vamos a dejar ahí, alcalde. Me gusta esa actitud menos es más. Es muy beneficiosa políticamente. La voy a empezar a aplicar en mi vida también. Menos es más. Alcalde, me gustó mucho a mí la cuña de Don Jovino Nogova. Me gustó porque fue incendiaria. Esto de decir que el presidencial de Sebastián Piñera estaba en la onda del pastoreo de dirigentes de la UDI, fue muy rudo, sobre todo que entiendo que fue una comida con cinco alcaldes de la UDI, tres horas, una cosa bien regada, bien conversada. ¿Qué le parecen los dichos de Don Jovino? Esto de que, en el fondo, lo que estaba diciendo entre líneas es que estos cinco alcaldes de la UDI, incluido usted, son ovejitas de Piñera. Mira, yo voy a ser bien cuidadosos en la respuesta porque ya tuve un problema una vez con Nogova por una vez que dije que la derecha tenía que renovar caras y no más caras vinculadas a la dictadura. Así que voy a intentar ser prudente, pero contestar con la verdad. Yo conozco mucho a Jovino. Y yo estoy seguro de que jamás en su intención estuvo el ofender a los alcaldes de la UDI ni el ofender a nadie. Yo creo que trató de decir una frase golpeadora, periodísticamente hablando, para hacer un llamado a atención a una crítica política a Piñera. Pero, alcalde, ¿cómo no va a ser ofensivo tratar de pastura de Piñera y tratar de oveja a cinco alcaldes de la UDI? Por eso digo, yo creo que se equivocó en la expresión y en ese sentido creo que se equivocó en la expresión y se equivocó además en el origen porque Piñera nunca nos invitó a comer. Nosotros, los alcaldes de la UDI, nos juntamos con tres alcaldes de renovación y entre los ocho definimos que era importante invitar a Piñera a juntarse con nosotros. Por lo tanto, la idea surgió de los alcaldes, no de Piñera. ¿Por qué era importante juntarse con Piñera? Porque yo creo que hay una cosa que hay que reconocer objetivamente. Una de las razones, a lo mejor ni la más importante ni la única, pero una de las razones por la cual la alianza nunca ha llegado a ser gobierno y ha fracasado repetidamente en 17 años, vamos a completar 20 cuando termina el gobierno de la Bachelet, en el objetivo de llegar a la presidencia de Chile, es porque no ha mostrado capacidad de gobernabilidad o espíritu de unidad. Y yo creo que... Pero con la cuñita de Novoa, ese espíritu de unidad que se veía tan bonita en esta comida que era inmediatamente pisoteado. Sí, pero... Porque hay una mala leche ahí que corta la intención. Uno tiene que responder por lo que hace uno y no por lo que hacen otros, digamos. Pero es el espíritu de unidad de la alianza, ahí se ve nuevamente... Y habrá que superarla y habrá que seguir haciendo esfuerzos. Además, la unidad tampoco es patrimonio exclusivo de la concertación. Yo creo que además ellos pelean mucho más que nosotros. Pero como nosotros la verdad es que no hemos probado todavía la capacidad de entendimiento para llegar a ser gobierno, obviamente que somos mucho más legítimamente criticados. Yo de verdad creo que... En serio, creo que Jovino se equivocó en su expresión, pero no tengo ninguna duda que jamás he intentado ofender a nadie. Alcalde, en 30 segundos, considerando un poco las últimas encuestas, Dimark muestra que Bachelet está presentando prácticamente la mitad del apoyo con el que llegó a la moneda. Del 60% vamos arañando el 39.1%. Sin embargo, veo como la alianza no ha sido capaz en ningún instante de capitalizar los errores, la gran falencia. Siempre llega como atrasado. Es que hay agotamiento en la alianza. ¿No hay capacidad de organización a tal punto de que ven demasiado lejana la opción del desalojo del que habla la mano? Yo creo que hay falta de madurez política en parte de la alianza. Falta de capacidad de entendimiento. Sí, lo que pasa es que al final hay gente que madura más temprano y otros que maduramos más tarde nomás. Y yo creo que además este es el único país en el mundo, creo yo, en donde el gobierno baja 20 puntos y la oposición también baja 20 puntos. Yo creo que ni en Tumbutú pasa eso. Y en ese sentido eso habla, por cierto, mal del gobierno. Lo que es peligroso porque son los responsables directos de solucionar los problemas. Cuando bajan 20 puntos significa que lo están haciendo mal. Habla mal del mundo político en general. Sí, pero yo creo que en ese caso es la oposición la que tiene la responsabilidad de hacer las cosas bien unitariamente, con espíritu de alianza, con propuestas positivas, criticando al gobierno, pero criticándolo, proponiendo algo alternativo mejor, no solamente con una crítica destructiva. Y yo creo sinceramente que en eso hemos fallado. Yo creo que tenemos que aprender y tenemos que empezar a hacerlo mejor. Alcalde, yo creo que ahí está el trabajo. Ideas propositivas, más allá de críticas eternamente destructivas. Hemos conversado con Gonzalo Cornejo, una interesante charla respecto de lo que es hoy Recoleta como comuna y parte de su historia. Alcalde, se pasó. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un aplauso para nuestros invitados, señores. Mañana 22 horas más Cadena Nacional porque estás en Vía X. Buenas noches.